Muy buenas a todos y bienvenidos a otro gameplay de era minecraft y bueno continuamos exactamente donde lo dejamos en el capítulo anterior y como habrán visto por fin tengo la cuarta cabeza de la hidra que habrán visto en el capítulo pasado si es que han llegado al final del episodio y al parecer por fin ya he completado lo que sería el mundo twilight por lo menos he conseguido los cuatro jefes solo me faltaría conseguir el arma del minotauro que sería una simple arma más que una cabeza como estas cuatro yo creo que más adelante armaré una especie de altar donde podrán ir las cuatro cabezas junto con el arma del minotauro que está en el laberinto yo creo que en el capítulo hoy por ahora necesito, cosa que se me han acabado, las flechas para poder enfrentar al último o al quinto jefe de los... creo que eran los guardianes del... a ver, se supone... bueno he olvidado el nombre del mod pero... ah vale, las bestias legendarias entonces, ahora que me estoy dando vueltas voy a aprovechar de bajar, yo creo que más adelante también haré una especie de... o en ese mismo tiempo yo creo que irá las cabezas junto con las armas de los... dioses de los... las bestias legendarias pero por ahora que me estoy enredando cuando hablo, que no he encontrado lo que sería el quinto spawn del jefe que me falta que sería el arquero cazador yo creo que eso lo haré entre episodios y simplemente en el episodio de hoy haré más o menos un capítulo de construcción ya que encontrar esos jefes es bastante difícil porque su spawn al parecer simplemente se repite, no se mantiene fijo como los otros jefes del... bueno, es algo parecido al mundo Twilight, simplemente se repite constantemente y no necesariamente es un spawn para cada jefe así que como habrán visto también en episodios anteriores he encontrado... me estoy distrayendo mientras comento... vale, tenemos eso ahí, a ver que me falta acá, vale, me falta la parte de acá he encontrado lo que sería un spawn de un segundo yeti, el spawn de un segundo guardián del cielo y un segundo spawn del rey enderman que no lo he mostrado en el episodio pero entre episodios creo que estaba en esa dirección creo que he encontrado el spawn, vamos a ver, tú solicita el regalo, vale, ¿qué me has dado? bloques de hierro, me vale, voy a dejarlos acá arriba ya que por lo menos esos bloques de hierro me podrían servir para hacer armaduras o cosas por el estilo o incluso... o incluso... incluso me pueden servir, a ver... vale, yo creo que los usaremos ahora mismo para crear a nuestro golem que habíamos perdido en el episodio anterior entonces yo creo que lo voy a spawnear cerca de esta zona dos... tres... cuatro... y le pongo la cabeza vale, tenemos a nuestro golem de hierro, cosa que habíamos perdido en episodios anteriores pero por lo menos ya lo hemos podido recuperar ahora tú compañero vas a quedarte a cargo de esta aldea tú simplemente te haces feliz acá esta maleza la voy a dejar por si él quiere tomar alguna flor y por ahora seguiré con la parte de abajo, a ver vamos a ver, tengo piedra, piedra, piedra piedra, 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 piedra ta, 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 tengo ladrillo de piedra pero creo que no tengo... vale, tengo ladrillo de piedra pero no tengo... piedra 1 vamos a ver... a ver, y esto no lo puedo convertir en... piedra 1 no no está saliendo como yo planeaba, pero por lo menos voy a... ah, vale, puedo usar lo que serían los ladrillos para ver cómo le da un toque también lo que haremos en episodios futuros que cosa que no he comentado ahora, hasta ahora casco de diamante, lo voy a dejar por acá sería por lo menos ir, volver al mundo de las pesadillas porque ya que como estamos mejor equipados con la armadura de diamante con sus encantamientos que le he puesto hasta ahora también yo creo que... protección a botas de hierro esto no tiene... vale voy a ponerle a las botas un encantamiento de nivel 10 sé que será una especie de desperdicio ya que no soy nivel 30 pero de todos modos he descubierto que el encantamiento igual sirve por lo menos no me da encantamientos tanto como antes pero vamos a buscar uno nivel 13 vale irrompibilidad vale, por lo menos algo es algo me ha dado irrompibilidad pero no ha sido tan en vano irrompibilidad resistirá más contra... bueno, cuando esté contra algún jefe yo creo que esta habitación... vale tengo 1, 2, 3 1, 2 ¿y tú qué estás haciendo? vamos a dejar esto por acá que ya te ha quedado fascinada con esta habitación simplemente no me molesta que está acá ya que... podría adornar un poco mejor la casa con más gente tú monarca solicitar regalo pico de diamante y tú vale, otro... otro casco el pico de diamante por ahora lo voy a guardar ya que no tengo... lo que serían cosas para encantarlo aunque... 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 estoy pensando no, no lo puedo... no se puede stackear con lo que está acá tampoco voy de acá vale, ahí me quedaba un espacio estaba pensando estaba pensando que esta habitación en vez de hacer... vale, a ver vamos a ver, vamos a ver hay algo que sobra acá que sería lo de acá vale entonces lo que estaba pensando es que podría ser vamos a sacar... mmm... ya veo por qué no lo había abierto vamos a ver, vamos a sacar todo esto de acá vamos a poner dos bloques acá así está perfecto ponemos una antorcha en esta esquina ponemos una antorcha acá y yo creo que lo que podría ser mejor ponga las antorchas acá y de acá las saco simplemente ya que se ve un poco mal podría ser una especie de zona donde ponga cofres que podría ser lo otro vamos a abrir esta zona de acá o simplemente dejamos esto acá dejamos esto acá y abrimos la zona de acá vale, yo creo que acá voy a poner cofres un, dos, tres, cuatro acá podría poner uno sobra uno vale, tengo que poner por lo menos sacamos esto vale a ver, yo creo que pondría a ver, a ver, a ver, a ver tú también compañero, tranquilo que soy tu monarca y te puedo ejecutar en cualquier momento vamos a poner un cofre acá un cofre acá y un cofre acá no, sobra uno un, dos un, dos un, dos y sobra un espacio esta cosa no tiene su simetría así que tengo que hallársela podría poner un cofre allí un cofre allí y acá simplemente poner dos hornos o algún, o dejar simplemente el espacio puede ser así pero esto lo tengo que romper para que sea mejor y yo creo que en la parte de acá voy a esperar que se llene de pasto puedo dejarlo cubierto todo esto de pasto para que sea un poco mejor eh, tengo que ver cómo voy a hallar simetría en esta parte de acá para que sea un poco mejor así se ve mejor yo creo que esto lo voy a dejar simplemente de pasto para que se aborde un poco más la parte de arriba la puedo reemplazar de piedra o por lo menos esta parte de acá que podría verse un poco mejor si lo reemplazo esto también lo voy a reemplazar y después yo creo que pondré puertas respectivamente en estos lugares para que sea un poco mejor y en esta parte pondré un cofre que craftearé justamente ahora pero creo que ya será un cofre normal más que un cofre de hierro aunque podría craftear... no voy a craftear uno normal uno normal por ahora vamos a sacar la madera y yo creo que más adelante simplemente craftearé uno de hierro dejamos estos dos ya que el crafteo no es tan complicado como parece pero si igual necesito una cantidad inmensa de materiales vamos a hacer esto acá que sería como empieza la habitación y aquí simplemente dejaremos los libros de encantamiento igual de todos modos tengo que seguir completando la biblioteca no he visto cuando empezaba el episodio voy a guiarme más o menos por el día que voy a ver justo ahora pero bueno vamos a ver esto acá, esto acá, esto acá vale ponemos una zanahoria pa 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 tu 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 a ver vamos está a punto de terminar el día o sea cuando llegue ahí el sol ya habrán pasado una especie de 10 minutos así que bueno en verdad solamente tengo que llegar dos días yo creo que el mundo de la especialidad podría ir justo ahora pero no me quiero arriesgar ya que por lo menos quería hacer un episodio de construcción pero ir al mundo de las pesadillas con el equipamiento que tengo tampoco es mala idea de todos modos igual voy a intentar conseguir antes de ir ahora voy a ir al mundo de las pesadillas aunque sea por un corto periodo de tiempo ya que por lo menos este episodio lo voy a basar en la exploración más que nada y construcción podríamos hacer las dos cosas nombre al caballero a este cuadrito órdenes vale entonces solicitar regalo mmm que me ha dado una vale un tocadiscos lo voy a dejar arriba ahora mismo gracias compañera pa 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 me ha ahorrado diamante y otra cosa más a ver donde puedo dejar esto mmm acá y los discos creo que los tengo por acá no tengo discos acá creo que los tengo abajo por lo menos voy a dejar uno acá en la zona de este lugar vamos a ver discos no tampoco discos no no y vale acá tengo dos 1813 400 vale este es el mismo entonces voy a dejar a ver cual de los dos se escucha mejor y siempre te voy a dejar uno puesto vale este no a ver vamos a dejar el otro no el otro creo que es una especie de cueva no dejaré ninguno pero voy a dejar los discos acá vale eh salir eh dejemos los discos acá y simplemente dormimos y esperamos al día siguiente yo creo que ahora en el día siguiente deberé ir al mundo de las pesadillas eh conseguir flechas no lo he hecho cosa que me gustaría hacer con el guardia que está justamente acá tu compañero monarca solicitar regalo un peto diamante es justo lo que no necesito a ver vamos a solicitarle regalos a los otros aldeanos monarca solicitar regalo tú me has dado pantalones no quiero este huevo monarca solicitar regalo vale tú me has dado flechas ¿cómo te llamas tú? eh melisa melisa con 183 corazones no sé cómo he conseguido tanto pero puede que tú seas una futura esposa pa 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 porque me ha dado lo que he pedido por lo menos no las voy a nombrar esposa simplemente por eso por lo menos va a ser una buena compañera y la voy a dejar estar en esta casa a ver los pantalones los voy a dejar acá para encantarlos yo creo que en la parte de acá abajo voy a poner las armaduras y en la parte de acá arriba voy a poner los libros así simplemente voy a ganar esta cosa después tengo que sacar las armaduras de diamante de los otros cofres pero por ahora ya tengo las flechas necesarias y ahora mismo voy a ir al mundo twitter digo al mundo de las pesadillas vale justamente ahora esta cosa me ha trolleado voy a dejar esto acá como me lo he dado y simplemente seguimos muere uno esto lo voy a eliminar vale a ver vamos a seguir avanzando vale vamos a seguir avanzando vamos por acá el portal lo tengo marcado no, si que no lo tengo marcado vale tu mueres tu no, tu no, tu no, tu no tengo que devolverme marcar el portal vamos a ver vamos a ver justamente un color feo eh portal en todas mayúsculas no portal vale y este color feo vale cuanta cantidad de zombies vamos a eliminarnos uno por uno no se si estará tan fuerte el sonido cosa que lo voy a bajar un poco venimos a este otro que se va a botar la lava por lo menos tengo más necrum que servirá para craftear materiales o algunas cosas para este mundo vamos a ver ya tengo madera que era justo lo que necesitaba botamos esto tú y tú pillan tú también de donde salen tantos zombies vale 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 si que es peligroso este mundo si que es peligroso este mundo vamos a ver vamos a ver tu mueres dejamos la mesa de crafteo y crafteamos unos cuantos palos porque no planea volver para por lo menos ir a buscar las picas vale vale tengo que craftear un cubo vale 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver tu mueres tu mueres vamos a comer de esto y vamos a comer de esto no vale vale que esto si que es una pesadilla vamos a ver vamos vamos para acá eh tu también mueres esta Herobrine creo que si a Herobrine Herobrine no lo miro no pasará nada a ver vamos a ver necesito cubos de estos cubos de estos de todos modos me llama la atención vale puedo hacer de esto pero no me interesa simplemente esto lo dejamos acá con estos cubos ahí tenemos cuidado y 1 2 1 2 3 pica crafteada tú toma estamos teniendo una pala un poco más 134 ahí tenemos uno y con esto simplemente crafteamos una pala cosa que voy a dejar botas en este episodio vamos a ver vamos a ver no tengo que ver el tiempo no me puedo pasar acá por lo menos 30 minutos de episodio yo creo que estarán bien vamos a ver dejamos la pala dejamos esto acá esto acá vámonos, 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 brujas, no las quiero ver crítico sigo por acá, sigo por acá vámonos, 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 vámonos vámonos tú no, 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 no no, 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 no 넣monos vámonos de acá, sumas la escala, no, tú, bueno, cuántos zombies pueden haber en este lugar aparte de brujas, por Dios, amor, madre mía, tú, quiero venir bueno, por lo menos, él no me hace nada por ahora a ver vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver no me quiero alejar tanto tu bruja, pillas, tu también, voy a hacer un agujero justamente ahora voy a hacer un agujero y, no vamos de acá, no vamos de acá, no vamos de acá simplemente este mundo creo que no voy a estar peorado jamás por lo menos con el spawn de monstruo que tiene este lugar yo creo que nunca estaré preparado la antorcha acá, esto acá ¿siguen viniendo? ¿por qué existen tanto en venir donde estoy yo? por lo menos conseguir un poco de material del mundo de las pesadillas ya estaría conforme, voy a seguir explorando esta parte de acá abajo tú ya en verdad me das lo mismo porque no creo que me haga mucho daño en verdad el portal lo tengo a 80.000 metros, vale, estoy casi al lado estoy casi al lado, sigo bajando, yo creo que voy a doblar no, 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 eso sí me asustó puede que no hayas hecho la presión, pero la verdad es que me he impresionado vienen tantos zombies, simplemente son igual que los zombies del mundo normal ¿me dejan patatas? me dejan patatas tengo que lo principalmente me está susurrando el oído me está susurrando el oído, vine otro muere, muere muere, y tú también y otro más y otro más otro más quien muere no siguen llegando, siguen llegando justamente voy a hacer lo siguiente, dejamos esto acá esto acá, y fácilmente ahí le estamos a la entrada para no complicarme tanto en esta mina que en verdad no es una mina vale, estoy encontrando carbón carbón puede ser indicio de algún otro material vamos y si no encuentro nada, yo creo que simplemente miné y nunca más entré en este mundo ya que simplemente lo que hago es gastar mi armadura y no ganar algún otro material y buscar minas en este lugar la verdad es que no lo haré vale, me voy de acá simplemente me voy de acá ya creo que más explorar este lugar no lo haré es un lugar más o menos peligroso y en buscar una mina más lejos no me voy a arriesgar porque en lo que voy para allá y después lo que tengo que volver yo creo que voy a terminar de desgastar toda mi armadura y en lo que respecta a vamos a poner más antorchas para poder ver lo que respecta a la distancia yo creo que me van a terminar matando vamos a salir de acá vamos a explorar aquí más acá y vale, estamos a punto de salir de la montaña por lo menos de una de las dos yo creo que voy a empezar a subir ya vamos a empezar a subir dejamos una antorcha más y simplemente lo que quería comentar es que creo que por lo menos este episodio lo van a recibir más atrasado de lo normal y que por lo menos he tenido problemas para subirlo con YouTube y bueno lo he decidido dejar para mañana lo he dejado procesando pero en cuanto a publicar creo que no lo voy a dejar publicando así que bueno yo simplemente lo digo vale, el mundo de los sueños porque a pesar de que no haya subido este episodio ahora mismo lo estoy vamos a ver grabando prácticamente al final del día y últimamente por lo menos con coquecraft que me pasó lo estaba grabando o sea lo había empezado a subir en la mañana lo terminé subiendo lo que sería en la noche porque por lo menos lo que sería con respecto a la zona horaria que yo tengo YouTube me había de cierto modo demorado mucho en procesar el video y me había causado problemas ahora vamos a ir por acá tus compañeros se quedan todos ustedes adentro de mi casa yo no tengo problemas entonces yo creo que en este episodio pasará prácticamente lo mismo cuando lo empiece a subir yo creo que se demorará unas 12 horas o más de lo normal pero no sé por qué esta mina de hierro no me sirve esta mina la conservo lo voto lo voto lo voto porque tengo esto acá tengo esto esto lo voy a conservar porque lo necesito el resto se va esto también poción de curación me va a servir un montón por lo menos lo que será a ver contra el jefe de allá que será el guardián del cielo cosa que necesito poción de curación pero como necesito por lo menos melón de oro matar brujas para conseguir esta poción será bastante útil vamos a dejar esto por acá que decidirá contra ese jefe vamos a ver qué va a hacer ahora necesito por lo menos también conseguir más materiales de esta gema el día está empezando o está terminando el día está empezando así que yo creo que ya llevo unos 20 minutos de gameplay y incluso un poco más porque creo que he pasado la noche así que ya debo llevar unos 30 o sea creo yo si me estoy confundiendo no estoy seguro así que yo creo que voy a dejar crafteando esto esto lo saco esto lo dejo allí carbón lo dejo madera la voy a dejar donde está que prácticamente en este baúl no no vale ya no tengo espacio dejamos esto por acá esto lo dejamos en el baúl de acá sacamos esto dejamos esto tenemos más comida por si acaso y en cuanto a lo que sería necrum lo voy a dejar justamente aquí tenemos necrum vale lo tenemos en esta cosa acá dejamos esto y esto lo dejamos en algún cofre de acá acá no acá vale va para acá tengo dos la patata simplemente la voy a plantar más adelante ya después de terminar este episodio el mundo tuya yo creo que ya terminé de explorarlo así que lo que haré será lo siguiente vamos a ver o sea me falta el minotauro pero prácticamente tengo una cual el minotauro al lado así que tomaré uno de estos marcos de acá y justamente acá abajo yo creo que dejaré el mapa del mundo twilight vamos a ver donde lo puedo dejar justamente lo puedo dejar vale le voy a dejar la habitación de acá abajo vale después lo emplazaré con lo que respecta esta parte de acá por ahora dejamos el mapa del mundo twilight acá vale a ver entre episodios yo creo que voy a terminar de explorar esta zona para por lo menos dejar el mapa todo explorado justamente acá porque no esperaba por lo menos que se viera así yo esperaba que se viera el dibujo pero no esperaba que se terminara de ver a ver como era la posición en la que estaba vale era así entonces ahí enfrente a la hidra ahí enfrente a uno de los jefes por acá enfrente a la serpiente y por acá enfrente al hurgazo creo que más o menos por acá un poco por acá vale entonces después yo creo que terminaré de explorar la zona para tener un mapa completo en ese lugar y con lo que respecta a la construcción yo creo que lo haré en el siguiente episodio llenaré lo que sería ese lugar con el material de acá y simplemente lo que sobra lo dejaré con pasto o con ladrillos también lo que me habían sugerido era construir una especie de pozo que haré yo creo en el capítulo también siguiente que yo creo que más que reemplazar esta laguna yo creo que lo voy a hacer en la parte de acá de aquí por lo menos esta granja la tengo que agrandar y aquí está llena de cerdos voy a aprovechar de alimentarlos reproduzcanse ustedes compañeros tengan más crías para poder matarlos después de poder tener más carne vamos reproduzcanse ya están todos si están todos vale me he quedado con solamente 12 zanahorias pero tengo patatas vale entonces el siguiente episodio yo creo que simplemente voy a terminar de aplanar esta zona de acá cosa que no en verdad voy a hacer ahora aprovechando que estoy terminando el episodio vale justamente solamente eso yo creo que expandiré esta granja un poco más para que mis cerdos tengan un poco más de espacio haré lo que sería el pozo en esta zona justo al frente de los cerdos y en lo que respecta a bueno también esta cosa jamás volvió a cambiar de color así que se quedó tal cual la verdad es que este color me gusta más que el morado así que no me molesta que haya cambiado de color así pero bueno lo que haremos en el siguiente episodio será terminar la habitación de allá abajo cambiando los materiales simplemente construir el pozo y expandir la parte de los cerdos mejorar la parte de la granja y yo creo que terminando eso enfrentaremos al guardián del cielo si es que no hemos encontrado al arquero cazador así que dame un segundo guardamos la poción no la poción en la mano espero que les haya gustado como siempre los comentarios agradecen un saludo y nos vemos en el siguiente gameplay adiós vamos a ver